Yo tenía una bonita puerta y no estaba en el suelo destrozada Que han entrado como a Pedro por su casa Y quieren que les atienda como invitados de especiales Que les ponga la pena, que les enchufa el fútbol Que les dé no sé qué droga Que les diga no sé qué de un fulo Yo prefiero darle a ese bebé que me ayuden a pagar el alfiler Y si coincidimos por la casa, tomar una tópica de Jerez Jugaremos a cantar o echar unos daditos Me ayudará a limpiar mi sitio a la cama de un buen ejercicio Solo dejaré la puerta abierta Cuando la propiedad privada pierda vida Solo tiraré la llave a la basura Cuando el Estado se quede pegado a ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La basura El Estado se quede pegado a ella